¡Hey! Buenas noches gente, ¿qué tal? Soy Maverick y estamos aquí hoy en un nuevo episodio de el modo Carrera Express, chicos. ¿Cuánto tiempo hacía que queríais volver a escuchar esto, chicos? Vuelve el modo Carrera Express a FIFA 22, señores. Vuelve esta serie que es de las más vistas, más queridas y más apoyadas del canal. Hoy empezamos esta nueva andadura, esta nueva aventura por los modos Carrera Express en FIFA 22 con el Newcastle, un equipo que en las últimas semanas ya sabéis que se ha hecho bastante popular por esa compra, por los jeques, ¿no? De repente en Newcastle se ha convertido en el equipo más rico del mundo y muchos me pedíais que hiciera un modo Carrera, que hiciese algo en Newcastle. Me estaba esperando para este gran momento, chicos. Hoy empieza de nuevo una nueva temporada del modo Carrera Express. Para toda esa gente que no sepa qué es el modo Carrera Express, toda esa gente que venga nueva, que no conozca el canal y diga ¿Pero esta serie de qué va? ¿Por qué se llama modo Carrera Express? Pues bien, esto es un modo Carrera en el cual más que ser entrenadores del equipo y jugar el modo Carrera normal, como lo solemos jugar, es un modo Carrera en el cual somos directores deportivos. Nosotros solamente confeccionamos la plantilla, hacemos los fichajes, hacemos las ventas y después de eso simulamos para ver cuántos títulos puede ganar nuestro equipo y tendremos que ir poco a poco mejorando el club, ¿vale? Así que, chicos, en este modo Carrera no se juegan partidos exceptuando que sean finales, ¿vale? Si es la final de la Champions, normalmente sí que nos podemos meter a jugar con una serie de normas que tenemos porque, pues, es la final de la Champions y, pues, bueno, hace risa, hace gracia ver cómo levantamos la Champions. Pero en el resto de títulos los tiene que ganar el equipo por sí solo y nosotros solo manejamos el club, ¿vale? Antes de empezar el episodio de hoy, chicos, simplemente quería deciros que si queréis comprar camisetas como estas, tan bonitas, por ejemplo, yo con esta de USA, que la verdad tiene un diseño increíble, lo podéis hacer en SoFootball, chicos. Tenéis el link abajo en la descripción de todos los vídeos y si ponéis el código MAVE tenéis un 10% de descuento, ¿vale, chicos? Así que, SoFootball para comprar estas maravillosas camisetas que tenemos o esas camisetas de Ronaldinho y más que os iré enseñando durante los próximos vídeos. Y ahora sí, chicos, vamos allá, vamos para adentro. Vamos a hacer este Newcastle con mil millones, pero lo vamos a hacer lo más realista posible, ¿vale? Vamos a darle un par de normas realistas para que no sea una tremenda fumada y no nos fichemos a Mbappé en el primer mercado de transferencias, cosa que, obviamente, en la vida real no va a pasar y, pues, no es realista, ¿vale? Vamos a intentar darle un par de normas realistas. Una de las normas realistas que vamos a poner es que en el primer mercado, en invierno, solo vamos a poder gastar 100 millones. ¿Vale? El primer mercado de verano está desactivado porque ya sabéis que el Newcastle ha llegado a esta compra del jeque en mitad de la temporada y no se puede fichar ahora mismo absolutamente nada. Así que la plantilla, tal como está, es con la que vamos a simular hasta la mitad de temporada. Una vez lleguemos a mitad de temporada y lleguemos a invierno, podremos gastar 100 millones en ese primer mercado de transferencias invernal. Una vez pasemos a la segunda temporada, gastaremos 200 millones. Y en la tercera temporada, a partir de la tercera temporada, tendremos vía libre para fichar lo que nos dé la absoluta gana. ¿Vale, señores? Así que estas van a ser las normas que vamos a tener. No vamos a poder gastar todo el dinero en el primer mercado de transferencias porque es algo que no es realista, pero en el primer mercado gastaremos 100, en el segundo año podremos gastar hasta un máximo de 200 y a partir del tercer año ya será vía libre para intentar conseguir los jugadores que queramos y también los títulos. ¿Vale, chicos? Como veis, abajo a la izquierda, vamos, estamos en la primera temporada. De momento llevamos cero títulos porque aún no hemos empezado. Y, chicos, vamos a ver un poco, pues, qué temporada tiene, bueno, qué temporada no, qué plantilla tiene este Newcastle antes de que se convierta en el nuevo Manchester City. Tenemos en portería a Freddy Boothman, jugador que puede subir un poquito de media. Tenemos también a Dubrakka, que es un buen portero, la verdad, portero fiable, no es un mal portero, se podría quedar de momento en el equipo perfectamente. Tenemos también a Darlow, jugador ahí con un poco ya más de edad. Este, por ejemplo, nos lo podríamos quitar de encima porque ya tenemos dos porteros. Luego tenemos por izquierda a Matt Ricci, tenemos también a Yama Lewis, jugador interesante, sobre todo para que sube de media, es un jugador interesante para este Newcastle. Tenemos también a Federico Fernández, que ya tiene una cierta edad. Tenemos a Lamar Lascelles, que es el capitán de este Newcastle. Tenemos a Paul Dumet, Fabian Scharr, Cian Clark. Tenemos también por aquí, por la derecha, Emil Kraft. Tenemos a Javier Manquillo, el español. En el medio de campo, como piuente defensivo, tenemos a Aysan Hayden, otro de los jugadores importantes de este Newcastle. Tenemos a uno de los cracks, jugador que para mí, yo creo, se tiene y se debe quedar en este Newcastle. Aunque el Newcastle vaya a fichar cracks, creo que a Leinstein Maximán se tiene que quedar en el Newcastle. No creo que lo vayan a vender, ni mucho menos. Tenemos también a Ryan Fraser. Tenemos a Jonjo Shelby, uno de los jugadores que lleva años y años en este club, el calvito. Tenemos también por aquí a Singh Longstaff. Tenemos a Gif Hendrick. Tenemos al otro hermano Longstaff, que ahora mismo está cedido en el Aberdeen. Tenemos a Miguel Almirón, el paraguayo, otro de los cracks de este Newcastle. Tenemos a Joe Willock, que ha sido recientemente fichado desde el Arsenal. Otra de las jóvenes promesas. Veremos si, bueno, pues sigue en el equipo o no. Luego tenemos a Jacob Murphy por la derecha. Tenemos arriba a Callum Wilson, Joey Linton, David Gale, Santiago Muñoz, que está cedido y poquito más. ¿Vale, chicos? Como veis, no hay muchos cracks en este Newcastle. Podríamos decir que Almirón es uno de ellos. Time Maximan seguro es otro de ellos. Y poco más, la verdad. No hay muchos cracks en este Newcastle. Y poco a poco tenemos que ir evolucionando con esta plantilla y esos 100 millones que podremos gastar en invierno. Así que, chicos, lo que vamos a hacer ahora es simular hasta el mercado invernal, ver cómo le va el Newcastle y empezar a hacer ya fichajes en el mercado de invierno. Así que, vamos allá. Vale, chicos, hemos llegado ya a invierno, ¿vale? Se ha abierto el mercado de fichajes y al Newcastle no le va especialmente bien, ¿vale? Esto es como si fuese en la vida real. Como veis, hemos empezado la temporada, pues bueno, perdiendo dos partidos. Nos han eliminado de la cara boca. En liga, pues bueno, una victoria, un empate, una derrota. Aquí tres empates. En octubre, pues, madre mía, todo derrotas y una victoria. En noviembre, solamente una victoria. En diciembre, otra victoria. Cuesta. O sea, el equipo va mal, ¿vale? El equipo va mal. De hecho, estamos ahí al borde del abismo. Pero, la suerte para nosotros es que, bueno, pues tenemos ese dinero. Y en este mercado invernal podemos gastar hasta 100 millones, ¿vale? Tenemos actualmente 1.000 millones y de esos 1.000 podemos gastar hasta los 900. Podemos gastar 100 millones, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué hacemos con ese dinero, chicos. Vamos a ver cómo va la plantilla antes de, bueno, de ir a los fichajes y todo eso. Máximo goleador, Saint-Maximán. Sorpresa para nadie, absolutamente, porque es el mejor del equipo. Ha subido 3 de media, Saint-Maximán, también os digo. O sea, tremendas subidas de Saint-Maximán. 4 golitos para Wilson, 2 para Scherr, 2 para Hayden. Y bueno, aquí básicamente si no mete goles Saint-Maximán y Wilson, no mete goles nadie. O sea, hay un claro problema de goles, ¿vale? Hay un claro problema de goles. Dicho esto, el tema de las subidas de media y tal, pues algunos jugadores supongo que habrán subido, como Willock, por ejemplo. Ha subido 2 puntitos. Vamos a ver, Marks, que por cierto, este es un jugador chetado que no se ha salido en la cantera. Morgan Marks y parece que le está yendo bastante bien. Lo hemos subido al Valencia y ha subido 5 puntos de media ya. Así que parece ser que no le están yendo mal las cosas por tierras españolas. Vamos a ver si el que más ha subido por aquí. De momento, pues bueno, Willock ya está subido un poco. Santiago Muñoz ha subido 2 de media y poco más, ¿vale? Poco más, la verdad. Almirán ha subido solo 1. Jamal Lewis ha subido 2. Lascellas ha subido 1. Y poco más, ¿vale chicos? Ahora es donde empieza nuestra reconstrucción. Llegamos en enero, tenemos dinero y podemos fichar. Así que vamos a fichar. Muy bueno señores, hemos terminado el mercado de invierno. Mercado en el cual, pues como ya sabéis, solo podríamos gastar 100 millones. Y chicos, hemos vendido a Darlow, hemos cedido a Marks, hemos hecho el flamante fichaje de Filipe Coutinho, que ya sabéis que en la vida real está sonando muchísimo para este Newcastle. 25 millones nos hemos gastado cambiándolo por Hendrik. Bastante barato, la verdad. Luego nos hemos gastado 20 en Caleta Car, jugador que terminaba contrato y nos ha salido baratísimo, jugador con 79 de media. Bueno, ahora mismo ya 80 porque ha subido de media. O sea que maravilloso el intercambio. Tenemos un central muy bueno. Hemos fichado a Vlaovic, chicos. Opción de mercado porque también terminaba contrato y hemos aprovechado ese menor valor para ficharlo nosotros y tenemos un delantero de futuro para este Newcastle. Nuestro nuevo Alan Shearer para el equipo. Hemos vendido también a Gale, hemos vendido a Dumet. Hemos fichado a Mbavu, que también terminaba contrato. Como veis han sido todos jugadores que terminaban contrato. Son ofertas de mercado que hay que aprovecharlas. El Newcastle en esta primera temporada solo podía gastar 100 millones. Por eso hemos mirado un poco más por el presupuesto. Y Mbavu pues estaba ahí. Y chicos, el último gran fichaje, que ha sido el de Keylor Rosito Navas, que también se habla mucho de su marcha del PSG y tal. Tiene 35 años, pero tiene una muy buena media. 88 de media, y quieras o no, pues oye, nos ha costado solamente 15 millones. Y hemos hecho algunas ventas también interesantes, como Budman, Fernández, Joe Ellington, porque ahora tenemos a Wilson y a Blaovic. Y el equipo titular, fijaos cómo quedaría. Con Blaovic arriba con 80 de media. En la media punta, Zay Maximán, Coutinho y Almirón. Tremenda delantera. Hace falta mejorar al medio campo. Seguramente lo mejoraremos en la próxima temporada, en el próximo mercado. Está ahí Hayden y Shelby. Y en la defensa, pues hemos mejorado con Mbavu y Kaletakar. Y Lascelles, que es la capitán, que está muy bien. Y Yaman Lewis, que es un jugador joven que puede subir de medio. O sea que la defensa está bastante bien equilibrada. Y en portería, Keylor Rosito Navas. O sea, el equipo ha mejorado bastante. Pero aún así nos está costando sacar buenos resultados en este primer mes. Así que estamos en el descenso. Estamos en el puesto número 18, chicos. Vamos a ver si con estos fichajes, con estos 100 millones que hemos gastado, que han puesto ahí los jeques ya, nada más llegar al Newcastle. A ver si el Newcastle sale de esa zona. Y a ver dónde terminamos en esta primera temporada. Así que vamos allá hasta el final de temporada. Vale, chicos. Pues primera temporada terminada con este Newcastle. En el cual, bueno, nos ha sido un poco complicado, la verdad. Pensábamos que nos iba a ir mejor, pero no. La verdad es que no ha ido muy bien. Como veis, resultados un poco nefastos. Sí que hemos ganado algunos partidos, pero solo contra equipos bastante pochillos. Nos hemos salvado, chicos. Nos hemos salvado por dos puntos del descenso. Aún teniendo este tremendo equipazo. Cosa que no entiendo mucho. No sé cómo con este equipo nos hemos salvado del descenso solamente por dos puntos. No lo entiendo mucho, la verdad. No lo entiendo. No entiendo por qué equipos como el Crystal Palace, el Brentford, el Norwich han quedado por encima de nuestro. El Barley. No lo sé. Pero ojo con el Leeds, que se va al descenso. Watford y Brighton también. Nos hemos salvado, ya os digo, por los pelos. Solo hemos ganado ocho partidos en esta temporada. Y bueno, estamos muy lejos aún de poder hacer algo en Europa. La cosa es que vamos a ver cómo ha mejorado el equipo, chicos. Estadísticas. El jugador que más goles ha marcado. Sorpresa. Alenca en Maximan, con esos 84 de media que tiene ya. Más 5 de media en esta primera temporada. 7 de media. No, 7 de media. No, 7 goles que ha marcado Blavich en 19 partidos. Ojito con esos 2 de media que ha subido el Serbio. Willock. Ojito con Willock. Ojito con Willock. Que ha subido 3 y 5 goles. Callum Winsor también 5 goles en 25 partidos. Hayden ha subido 4 de media. Almirar ha subido 3. Ojo, Schar también por ahí. Fraser. Kaleta Kark ha subido 2. Está en 81. Yaman Lewis ha subido 4. Muy bien. Coutinho de momento no ha subido. Ha marcado solamente un gol y dos asistencias en 19 partidos. Vamos a ver quién más esté por aquí. Ojo con el delantero Marks. Que se ha quedado en 74. Longstaff que ha llegado a 74 también. Dubravka que bueno, pues no ha jugado mucho desde la llegada de Keylor Navas. Y vamos a ver qué más tenemos por aquí. Con Muñoz que ha llegado a 70. Las Telles se ha quedado en 80. En Babu que ha subido 81 y que el Orsito que ha bajado 1 de media. Bueno, pues chicos, vamos allá. Segunda temporada con este Newcastle. Vamos a ver si puede mejorar un poco la cosa. Hay que mejorar ese medio del campo. Y hay que mejorar también, hay que seguir mejorando mejor dicho, la defensa. ¿Vale? Así que vamos allá. Bueno señores, segunda temporada como pone ahí abajo a la izquierda. Con este Newcastle. Tenemos que dar ya un paso adelante. Hay que empezar a mirar ya a Europa. Como ya sabéis, en esta segunda temporada tenemos 700 millones. ¿Vale? Nos han quitado un poco de dinero al pasar de temporada. Pero bueno, es indiferente porque ya sabéis que no nos podemos gastar todo el dinero. Tenemos, en esta segunda temporada podemos gastarnos 200 millones. Ya sea ahora o en invierno. Pero durante toda esta temporada nos podemos gastar 200 millones. Así que con esos 200 millones hay que intentar mejorar algunas partes del campo. Sobre todo el tema de la media en esa posición de Shelby. Y bueno, no sé, la verdad. No sé qué otra posición habría que mejorar. Quizás, pues a ver, el lateral izquierdo. Quizás la defensa con otro central. No lo sé, ¿vale? No lo sé realmente. No sé qué es lo que tendríamos que mejorar. El medio de campo seguro, 100% hay que mejorarlo. Pero también en la defensa, ¿vale? La defensa. Porque en ataque creo que estamos bien. Pero la defensa es lo que más falla y el medio de campo sobre todo. Así que vamos allá. Vamos a hacer este mercado de verano. Vamos a ver qué jugadores se van. Qué jugadores se quedan. A ver cómo podemos mejorar esta plantilla. Para intentar hacer una buena temporada. Y acercarnos al menos en esta segunda temporada a esos puertos europeos. Pues chicos, hemos terminado el mercado de esta segunda temporada. Ya sabéis que teníamos un máximo de 200 millones para poder gastar. Y oye, lo hemos utilizado bastante bien, ¿eh? Hemos fichado a Lindelof gratis. Que estaban agentes libres. Hemos fichado a Lenglet. Que ya sé que está solando mucho también para Newcastle. Ahí con 84 de media en Lenglet. 50 millones prácticamente nos hemos gastado. Ojo, porque hemos fichado a Gravenberg. Y diréis, ¿por qué a Gravenberg? Pues porque terminaba contrato, señores. Terminaba contrato. Y nos ha salido tirado de precio. 35 millones más Shelby. Y tenemos un medio centro ya para todo lo que queda de este modo. Carrera express. Tenemos luego también. Hemos fichado gratis a Persalico. Que estaban agentes libres. Hemos fichado a Declan Rice del West Ham. Se lo hemos robado. Se lo hemos arrebatado por 60 millones. Y tenemos ahí a nuestro nuevo capitán de este equipo. Para el medio del campo. Luego nos vendió a Clark. Que hemos vendido a Longstaff. Hemos vendido por aquí algunos jugadores. Y hemos fichado, chicos. Nuevo al del izquierdo. Tenemos a Windal, el holandés. Hemos fichado a Gravenberg y a Windal. Dos holandeses para el equipo. Bueno, tenemos ahí también otro lateral increíble. Y lo dicho, chicos. Este es el equipo que se nos ha quedado después de este mercado de verano de la segunda temporada. Que el Orsito Navas en portería. Que, sinceramente, la próxima temporada ya le buscaremos un recambio. Porque, como veis, ha bajado bastante de media. Tenemos a Mbavu por derecha. Tenemos a Caledacar. Tenemos a Lenglet. Tenemos a Windal. Tenemos a Rice. Gravenberg. Almiron. Coutinho. San Maximán. Y arriba Blaovic. Y en el banquillo. La verdad que tenemos un buen banquillo. Porque tenemos buenos suplentes. Tenemos a Wilson. Fraser. Willow. Hayden. La verdad que no está mal. De hecho, tenemos también por ahí a Lindelof. Las Telles. O sea, tenemos un buen banquillo. Obviamente, peor que el once titular. Pero el equipo está genial. Así que, visto esto y hecho el equipo, vamos hasta invierno. A ver qué tal le va a Stenic Castle. Que, de momento, ha empezado muy bien. Y va en el puesto número dos en la Premier. Pues, chicos. Hemos llegado ya a Enero. Vamos a ver. Vamos a ver. De momento, seguimos vivos en la Copa. Como veis. Porque estamos aquí con la Copa en Enero. Así que seguimos vivos en la FA Cup. Y en la Caraba Cup. Cosa que es bastante bueno. Porque el año pasado nos eliminaron a la primera de cambio. Así que, chicos. Echamos para atrás. Hombre. Hemos mejorado bastante. Estamos a un puesto de entrar en Conference League. Creo que ha mejorado bastante la temporada. Llamarme loco. Pero creo que mejora bastante la cosa, chicos. De estar en casi el descenso a estar octavos. Estamos a un paso, chicos. Estamos cerquita de entrar en Europa. Aún estamos lejos de luchar contra los de arriba. Pero estamos ahí ya. Estamos en el top 8. También os digo que el West Ham le hemos quitado a The Clan Race. Y va primero en la Premier. Que tampoco lo entiendo mucho. Pero, vale. O sea, le quitamos a su estrella. Y de repente el West Ham es el mejor equipo de la Premier League. Entonces, vamos allá, chicos. La FC Cup aún no ha comenzado. En la Caraba Cup estamos en la ronda semifinal. Doble partido contra el Liverpool. Seguramente nos eliminen. Pero, oye. Sería bastante bonito llegar a la final de la Caraba Cup. Y en Europa no estamos. Así que tampoco hay que mirar mucho más, chicos. Vamos a ver qué tal está el equipo. Que, por lo que veo, hay algunas subidas por ahí interesantes. Vamos a ver estadísticas. Quiénes están siendo los mejores. Ojo, Blaovic. Señores, Blaovic con esos 12 goles en 20 partidos. Nada mal. Ha subido 2 de media al Serbio. Tenemos a Filip Coutinho. Ojo, ha subido 1 de media. Con 30 años. Eso quiere decir que está jugando muy bien. Y, de hecho, ahí está. Segundo máximo valor del equipo. Con 7 goles y 4 asistencias. También tenemos a Sam Maximan, que ha subido otro punto más. Con 7 goles y 9 asistencias. Callum Wilson, que es el suplente. Pero, aún así, muy buenos goles. 7 goles, 3 asistencias. Almirón con 5 goles, 2 asistencias. Longstaff con 3 goles, 1 asistencia. Willow con 2 goles. Y, como veis aquí, ojo, Lenglet. Lenglet en 85. Lenglet aquí ha vuelto a ser el buen Lenglet. Las Celles, que también está jugando bastante. Por lo que vemos de Clan Rise, que ha subido 3 de media de Clan Rise. Está jugándolo absolutamente todo en el equipo. Gravenberge ha subido 2. Hombre, yo esperaba de Gravenberge que subiera un poco más de media, sinceramente. No os voy a engañar. Pensaba que subiría más de media. Pero, bueno, ahí está. Yaman Lewis, nada. El chico que está en el Valencia de momento tampoco nada. Versalico no ha subido. Dubrovka tampoco. Kass, Langsey. Un poquito más, ¿vale? Hayden, que está jugando poquito de momento. Fraser, Lindelof, Windal. Ojo, ahí está Windal, que ha subido 2 de media ya. No está nada mal. Caleta, que ahora ha subido otro más de media. Y Mbavu otro más de media también. Y Navas, que está en 86. El equipo está realmente bien. Como veis, va mejorando. Y en la Premier, pues también vamos bastante bien. Así que no creo que fichemos nada, porque ya hemos gastado prácticamente todo nuestro presupuesto en esta segunda temporada, que era de 200 millones. Así que vamos a ir directamente ya hasta el final de temporada y a ver qué pasa con este Newcastle. Pues chicos, hemos terminado el mercado invernal. No hemos hecho ningún fichaje, como ya os había dicho, porque hemos gastado nuestro presupuesto para esta segunda temporada. Pero, ojo, porque el Newcastle ha conseguido llegar a su primera final. Después de la compra de los jeques, primera final que va a disputar el Newcastle. Hemos derrotado al Liverpool 1-3 en las semifinales. Y chicos, vamos a poder jugar nuestra primera final. Primera final desde que están los jeques en el equipo. Y parece ser que el equipo va dando sus frutos. Como veis, la plantilla está mejorando. Como veis, Blaovic ya en 84. Graven-Berchen en 83. El equipo 86 con Lenglet. 83 con Windal. La verdad que el equipo poco a poco va mejorando. Hay cosas que mejorar también. Pero el equipo poco a poco va mejorando. Y se nota, porque estamos en nuestra primera final. Así que es verdad que es contra el United, que es el líder de la Premier League. Seguramente perdamos. Pero puede ser nuestro primer título. Ojo con el United, que viene cansado. Ojo con el United, que viene de jugar entre semana. Podríamos aprovecharlo eso para intentar ganar este título. Pero va a ser complicado. Vamos a simular, chicos. Y vamos a ver si por fin podemos sumar ese primer título. Desde que vengan los jeques. Desde que han comprado el Newcastle. Simulamos. Y perdemos en penaltis, chicos. Perdemos en penaltis. Perdemos en penaltis, tío. No te creo. ¿Quién ha metido gol? Ha metido gol, Saint-Maximán. Ha metido Bruno Fernández de penaltis. Y ha fallado el penaltis, Saint-Maximán, chicos. Perdemos en penaltis. Qué mala suerte. Bueno, al menos hemos llegado yo a la final. También te digo, ha fallado también Almirón. O sea, los dos mejores del equipo prácticamente, que son Saint-Maximán y Almirón, han fallado los dos el penalti. Pero Vlaovic ha metido el suyo. Pues, chicos. Final de esta segunda temporada. Nos hemos quedado sin ese título. Pero la temporada ha acabado muy bien. En mayo todo victorias. En abril ninguna derrota. Prácticamente todo victorias menos un empate. En marzo tuvimos allí una derrota. Nos eliminaron de la Copa. Bastantes empates también. Pero estamos en Europa League, chicos. Primera vez que entramos en Europa después de la compra del jeque. Primera, segunda temporada. Y en esta segunda temporada ya conseguimos clasificarnos. A la Europa League. Y nos hemos quedado a tres puntos, eh. Ojo, fijaos. City, West Ham y Liverpool empatados con 73 puntos. O sea, hemos estado a tres puntos de poder quedar segundos, por ejemplo. O sea, locura. Muy bien, eh. También os digo, tercera temporada en Europa League. Pero, oye, no está nada mal. No está nada, nada mal. Una lástima haber perdido la Carabao Cup. Y una lástima en la FA Cup. Pero, oye, la próxima temporada, chicos, ya estaremos en Europa, señores. Hemos quedado por delante del Tottenham. Por delante del Arsenal. Por delante del Chelsea. Y por delante del Leicester. También del Everton, de los Wolves, del Aston Villa. O sea que, poco a poco, parece ser que el jeque va dando sus frutos con estos fichajes. Y el equipo parece que, pues, oye, ya está funcionando. Así que vamos a ver las estadísticas de esta segunda temporada. En la cual Blaovic se ha salido completamente. 85 de media para el Serbio. 25 goles, máximo goleador del equipo. De mucho. 14 goles para Coutinho. Ojo con Coutinho. Que fue el primer gran fichaje de Stenium Castle. Y, oye, está dando sus frutos. Con 30 años ha subido 85 de media. Y, bueno, 14 goles, 7 asistencias. Saint-Maximán. 14 goles, 13 asistencias. Está en 88 ya Saint-Maximán. Cuidado con las subidas de Saint-Maximán. Luego Almirón. Pues, oye, 13 goles, 5 asistencias. Wilson, que cumple bastante bien su función de delantero suplente. 9 goles en 27 partidos. Gravenberge. Está ya en 84. Ojo con Gravenberge. Longstaff, que ha subido 77. Declanraise ha subido hasta 87. Willow ha subido 80. Mbappu, 83. KaletaKar hasta 84. Ojo con KaletaKar. Lenglet se ha lesionado. Y ha bajado 1 de media. Estaba en 86. Y parece ser que, no sé cuánto está lesionado. Pero parece que en 5 semanas vuelve. Parece ser que se ha perdido bastante parte de la temporada. Yaman Lewis, que ha llegado a 80. Lastellesa, 81. Versalic, 81. Por aquí Longstaff, que ha subido 2 más. Dubrow, Canadá. Turner, Kass, Langley, Anderson. Murphy, no ha subido nada. Heiden ha subido 1. Fraser, nada. Lindelof, 1. Windal ha subido 4. Y que le han sido Navas. Que seguramente en la próxima temporada busquemos un sustituto. Así que, esta es la temporada con el Newcastle. Segunda temporada sin títulos también. Pero ya clasificando a Europa. Así que vamos allá con esa tercera temporada. Bueno chicos, pues en esta tercera temporada ya sabéis que ya teníamos totalmente vía libre. Para poder fichar lo que quisiéramos sin un tope salarial ni un tope de presupuesto. En esta tercera temporada ya no tenemos ese tope. Ya podemos fichar lo que queramos. Y bueno, pues han venido fichajes bastante interesantes. Se ha venido Henderson por Dubravka en la portería. Será el portero titular. Y que el Ornava se quedará seguramente como el suplente. Hemos fichado a Pedro Porro porque terminaba contrato con el City. Y hemos aprovechado. Hemos fichado por 45 millones cuando vale ya 60. O sea que le hemos salido ganando muy bien por ahí. Hemos fichado a Rapiña. Terminaba contrato también con el Leeds. Lo hemos conseguido fichar por 78 millones cuando vale prácticamente 90. Y tenemos pues nuevo banda de derecho. Y por aquí pues hemos vendido algunos jugadores para hacer hueco a los que ya teníamos. La verdad que la plantilla queda espectacular para jugar en esta Europa League. Para intentar ganar algún título esta tercera temporada. Que no estaría nada mal. Seguramente haremos una cuarta temporada. Pero oye, en esta tercera temporada no estaría mal empezar a ganar algún título. Aunque sea alguna copa. O al menos intentar ganar pues alguna Europa League. Ya sabéis que esto es un poco suerte. Porque al fin y al cabo son simulaciones. No hemos empezado muy bien la temporada con las simulaciones. No estamos teniendo suerte. Como veis de hecho en tres partidos no hemos ganado ni uno. Ni un solo punto. Porque nos ha tocado jugar contra el City. Contra el Liverpool y contra el United. Que también os digo vaya mala suerte. O sea, fijaos los tres partidos con los que hemos empezado la liga. Liverpool, United y City. Bueno, veremos si la cosa mejora. Así que nada, vamos a ir hasta invierno. Y a ver que tal le va a este Newcastle. Pues chicos, estamos ya en enero. Nos han eliminado de la Carabao Cup. Una lástima. Pero bueno, como veis. Casi todo victorias. Hemos tenido por ahí una derrota bastante dura contra el Chelsea. Por aquí nos eliminaron de la Copa. Hemos perdido contra el Leeds. Pero como veis la temporada en sí. Pues no ha ido mal. Estituándose al principio de temporada. No sé cómo iremos. En la Premier League. Lo vamos a mirar ahora mismito. Pero yo creo que iremos entre los seis primeros, ¿no? Pues mira, ahí está. Quintos, chicos. De momento estamos en Europa League. Si conseguimos avanzar a Chelsea, Arsenal y United nos podríamos poner incluso segundos. Y tampoco estamos tan lejos de poder luchar por una Premier League. La cosa es que, claro. Para luchar por la Premier League deberíamos ganar a United, Liverpool en los enfrentamientos directos. Pero no está nada mal la cosa, chicos. En Europa League tampoco va mal la cosa. Hemos quedado primeros de nuestro grupo. Y nos ha tocado en la ronda preliminar, pues de momento a nadie. Porque se tienen que jugar esos encuentros con los equipos que han perdido en la Champions. Pero ahí estamos, chicos. Primeros de grupos. Y en la cara de Wacom nos han eliminado. Y ahora pues empieza la FA Cup en su ronda número tres. ¿Vale? Así que, chicos. Tenemos muy buena plantilla. Parece que las cosas no van mal en esta tercera temporada. Podrían ir mejor, sinceramente. Podrían ir bastante, bastante mejor. Pero no van mal tampoco. 20 goles que lleva Blaovic, señores. 20 goles que lleva Blaovic. Dos de media que ha subido ya el serbio. Coutinho, que ha subido otro punto más de media con 31 años. Increíble Coutinho lo bien que está jugando desde que llegó. Ojo con Saint-Maximan, que está en 89. Cuidado, que está ahí cerca de los 90. Almiron está en 84. Tenemos a Gravenberg con 26 partidos, 87 de media. Rapiña con dos de media. Eso sí, ha metido más goles Almiron, aún siendo suplente. Windal, que está en 88. Declan Rysel, en 89. Mbavu, en 85. Henderson, 84. Y no está jugando mucho porque supongo que sigue jugando Keylor Navas. Y por eso no está jugando demasiado el bueno de Henderson. Pedro Porro, que está en 85. Caleta Karen, 85 también. Lengrete, 87. Jamal Lewis, 81. Linden, 82. El Canterano, que está en 79. Ha jugado 13 partidos, no está mal. Willock, 81. Hayden, 81 también. Longstack, que está en 78. Laster, 82. Bueno, ahí están, ¿no? Ahora que Keylor Navas tiene 84 de media, eso quiere decir que seguramente Henderson empieza a jugar. Así que, pues ahí estamos, chicos. Vamos a ir a esta final de temporada. No creo que fichemos nada más. Y vamos a ver, pues, qué conseguimos con esta temporada. Pues bueno, chicos. Estamos en la gran final de la Europa League. Como veis, contra la Lazio. Y en Liga, creo que nos ha ido genial, señores. Creo que en Liga nos ha ido muy bien. Lástima que en la FA Cup no hemos podido llegar a la final porque nos han eliminado. Pero estamos realmente bien, ¿eh, chicos? Estamos realmente bien. Se viene final de la Europa League. Y no sé qué habrá pasado en Liga. No sé qué habrá pasado en Liga. Pero quiero verlo, chicos. Quiero ver si tenemos nuestro primer título o no. En la Premier League. Se puede venir. Champions, seguro, 100% el año que viene estaremos en la Champions. Pero se puede venir. ¿Primer título? No, chicos. Por dos puntos. No te creo. Una victoria más y hubiéramos ganado la Premier, señores. Una victoria más. Una victoria más contra cualquiera que hayamos empatado y hubiéramos ganado, chicos. Qué efe. Bueno, hemos estado muy cerca, ¿eh? Segundos. Los jeques ya en la tercera temporada. Segundos en Liga. No está nada mal. Y tenemos la opción de ganar la Europa League, chicos. Tenemos la opción de ganar la Europa League. Y vamos a simularla. Pero vamos a simularla viendo. Vale, vamos a... Hostia, espérate. Que hay alguien que no puede jugar. ¿Quién no puede jugar? Ah, el delantero se ha lesionado. Bueno, pues ponemos a Fraser. Tampoco pasa nada. Vale, pues vamos a ir con esto, chicos. Con nuestro equipo titular. Que, por cierto, vaya medias. Vaya medias de nuestro equipo titular. Vaya auténtica locura. Lo vamos a simular viendo. También os digo que la equipación es prácticamente igual. Prácticamente idéntica. O sea, por favor, cámbiame la equipación. Porque esto es lamentable. Vamos allá, señores. Vamos a simular viendo nuestra primera final. No nos vamos a meter a jugar. A no ser que sea necesario. A partir del minuto 60. Por si no lo sabéis. Cuando llegamos a una final europea. Podemos entrar a jugar. Pero solo podemos entrar a jugar. A partir del minuto 60 de la segunda parte. ¿Vale? Si es necesario. En plan, si tenemos que remontar o algo así. ¿Vale? Lo ideal sería que el equipo ganase por sí solo. ¿Vale? Así que vamos allá. Estamos atacando, chicos. Se está viniendo el gol. Se está viniendo el gol. Golito de Gravenberg, chicos. El primero de la final. El primero de la final, señores. Ojo. Otro ataque. ¿Vamos? Madre mía. Otro gol de Gravenberg. ¿Qué pasa con este? Doblete de Gravenberg en la final de la Europa League, señores. Doblete de Gravenberg en la final de la Europa League. Madre mía, Gravenberg. Por favor. Con el Nepe fuera. Madre mía. Nos acaba de meter un golazo. Berwin desde fuera del área. Espectacular, ¿eh? O sea, vaya golazo nos acaba de enchufar Berwin. ¡Ojo! Golito de Filipe Coutinho. ¡Tamás! Ahí está. El que puede que sea nuevo fichaje de el Newcastle en la vida real. Ahí está, chicos. 1-3. Nos vamos a llevar esta final, ¿eh? Nos vamos a llevar esta final contra la Lazio. Nos vamos a llevar nuestro primer título. Y va a ser nada más y nada menos que la Europa League, ¿eh? El Newcastle ha tardado tres temporadas en conseguir su primer título. Pero, oye, el primero que consigue no está nada mal, chicos. Una pedazo de Europa League, ¿eh? Bueno, bueno, chicos. Hemos entrado, básicamente, en el final para poder recoger el título. Ahí está Declan Rice. Con el balón. Se lo pone largo el set máxima. Pero no, chicos. Pida de árbitro. Y el Newcastle, que es campeón de la Europa League. Primer título que conseguimos con las hurracas. Primer título de los jeques de este Newcastle. Después de la compra del club, pues han tardado tres años, tres años. Tres temporadas han tardado en poder recrear este mega equipo. Y poder, por fin, llevarse su primer título. Que, oye, podría haber sido sacar a boca frente al United. No pudo ser. Podría haber sido la Premier League. Pero se quedó a dos puntos. No sé si se ha quedado este año a dos puntitos del Liverpool. Pero, bueno, la temporada que viene pinta muy bien para este equipo. Y ya ganamos un título muy importante como la Europa League. El año que viene estaremos en Champions. Y este año ya nos llevamos un título importante. Que lo va a levantar nada más. Y nada menos que nuestro capitán lo va a levantar Declan Rice. El jugador que fichamos desde el West Ham. Que le habrá que ha sido, pues, nuestro capitán. Y que lo va a seguir siendo en estas temporadas. Y ahí está. Se maxima que por fin levanta un título con el Newcastle. Y ahí va Declan Rice. La va a levantar. Vamos Declan. Vamos Declan. Vamos Declan. Vamos Declan. Campeones del Europa League. Con el Newcastle, chicos. Primer título. Bueno, chicos. Para terminar esta tercera temporada. Vamos a ver estadísticas. En las cuales, pues, bueno. Blaovic. Más 4 de media. 89 de media que tiene ya el Serbio. 30 goles en 57 partidos. Ojos en MaxiBank. Está ya en 91. Con 22 goles y 8 asistencias. Coutinho. A mí me está sorprendiendo mucho. A mí siempre Coutinho me funciona genial en todos los modos carrera. Subo un montón de media. 18 goles y 6 asistencias. Con 32 años. Increíble Coutinho. Graven Beres que está ya en 89. Con 22 años. Rapiña que ha llegado a 89. Almirón está en 84. Declan Rice está ya en 90 con 25 años. Pedro Porro ha llegado a 87. Windal está en 89. Marks, el jovencito, está en 79. Mbaw está en 85. Caretacarra en 87. Lengret con 29 años ha llegado a 88. Supongo que porque lo juega todo y está jugando bien. Henderson que ya es titular. Pues ahí lo tenemos. Con 87 de media y va a seguir subiendo. Jamal Lewis 81. Lindelf 82. Willock 81. Y por aquí ya, ojo. Longstaff que ha subido 3 de media. Lastellas 82. Y que el Orsido Navas que ya está empezando a bajar bastante. Pero sigue siendo nuestro portero suplente. Por si Henderson se lesiona. Así que sinceramente en esta cuarta temporada tendremos mucho presupuesto seguramente. Tendremos mucho dinero para poder fichar lo que sea. Pero tampoco veo que haya que mejorar más el equipo. Creo que este equipo nos puede dar una muy buena Champions el año que viene. Y este propio equipo ha quedado segundo en la liga. Entonces tampoco veo el por qué no confiar en niños de nuevo en esta cuarta temporada. No fichar nada. Con mucho fichar algo para mejorar el banquillo. Pero confiar en ellos para ver si en esta cuarta temporada y última. Pueden llevarse por fin esa Premier League. Quizá ganar alguna copa más. Y ver qué pasa en nuestra primera temporada en Champions. Así que vamos allá chicos. Con esa última temporada. Bueno chicos estamos en la cuarta temporada. Se han venido fichajes que luego os enseñaremos. Pero tenemos final de la Supercopa de Europa. Después de haber ganado la Europa League. Nos tenemos que enfrentar al campeón de la Champions. Que ha sido el Real Madrid aquí en el FIFA. Y vamos allá señores. Con este pedazo de equipo que tenemos. Con estas medias. Vamos allá. Simulamos contra el Real Madrid. Y a ver si puede ser nuestro segundo título. Pues no chicos. 2 a 1. Perdemos contra el Madrid. Y pues tendremos que seguir luchando para ganar nuestro segundo título. Pero bueno chicos. En esta cuarta temporada hemos hecho los últimos fichajes ya. Hemos fichado a Wirtz. Chicos. Hemos fichado al bueno de Wirtz. Pues bueno. Ahí está también Fraser. Está Madueke. Básicamente Madueke será el suplente de. Por la izquierda. De Seymaximan. Y Wirtz será el suplente de Coutinho. Cuando lo necesitemos. ¿Vale? Por eso hemos vendido a Fraser. Y por eso hemos vendido también a Willock. Que lo hemos intercambiado por el bueno de Wirtz. Y pues ahora la plantilla. Pues ha mejorado sustancialmente chicos. Este es nuestro plantillón. Y bueno. Como veis ahí algunos siguen subiendo de media. Una auténtica locura. Vamos allá con esta última temporada. A ver qué podemos hacer en la Premier. A ver qué podemos hacer en las Copas. Y sobre todo. A ver qué hacemos en la Champions. Bueno chicos. Estamos en Enero. Vamos a ver cómo va la cosa. Seguimos vivos en las Copas. Pero no sé si en Champions seguimos vivos. Estamos primeros en la Premier League. Ojo cuidado. Ojo. Ojo que puede ser el año. Estaría bien despedirse ganando una Premier League. Pero me interesa saber. Qué estamos haciendo en Champions. Porque es el primer año. Y bueno. Hemos quedado segundos. Hemos quedado segundos. Bueno. Pasamos a la siguiente ronda. Nos ha tocado el Barça. Un grupo fácil. Con Shakhtar y Moscú. Pero no han habido buenos resultados. No sé por qué. Nos ha tocado el PSG. Bueno. Pues Petrodólares contra Petrodólares. Está complicada la cosa. Pero bueno. Ahí estamos. Al menos estamos vivos. En la Carabao Cup. Seguimos estando ahí en semifinales. Contra el Liverpool. Ojo. Porque en la final tendríamos aquí. Estar Palace of Worlds. Y pues el FCGal. Supongo que estamos vivos. Primera ronda jugaremos contra el MK Dons. Así que. Estamos vivos en todas las competiciones. Es algo bueno. Vamos a ver cómo va la plantilla chicos. Vamos a ver cómo va esta plantilla. En esta última temporada. Porque ahí está. Blaovic con 91 de media. 19 goles en 29 partidos. Rapiña está en 90. Se ve máxima en 91. Coutinho. Madre mía. Coutinho en 89. Con 32 años. No para de subir de media Coutinho. Tío. ¿Qué pasa? Es el Coutinho del Liverpool. Con 32 años. O sea. No tiene sentido. Desde que ha vendido. Ha subido un montón. Gravenberg. Está en 90. Marks. Que no ha subido prácticamente nada. Almirón tampoco. Longstaff tampoco. Henderson. Henderson. Pedro Porro. Caneta Carr. Lenglet. Winden ha subido uno. Rice también ha subido otro. Wills ha subido 85. Maldúo que ha subido 86. Bueno. Pues ahí estamos. ¿No? Algunas subidas de media. Pero el equipo la verdad que. Pues está bastante bien. Yo con este equipo sinceramente. Todo más de media 90 prácticamente. Casi casi. Yo creo que podemos ganar una Premier League. Y algo más esta temporada. Así que. No vamos a fichar nada yo creo. Porque el equipo es perfecto. Así que vamos allá hasta el final de temporada. Y a ver qué ocurre. Chicos. Podemos estar en la final de la Champions. Si empatamos o ganamos. Chicos. Chicos. Estamos en la final de la Champions. Estamos en la puta final de la Champions. En la final de la Champions. Y todo pinta a que. Creo que hemos ganado TV la Premier. Pues señores. Aquí lo tenemos. Final de la Champions. Contra la Juve. Contra el Peamante Gal. Y antes de eso. Vamos a ir a ver. Qué ha pasado en la Carbo Cup. Porque en la Carbo Cup. Ahí está. Ganamos 4 a 1 los Wolves. Eso quiere decir que tenemos nuestro segundo título. Chicos. Segundo título con el Newcastle. La Carbo Cup. Y en la FA Cup. Pues creo que nos eliminaron. Pues en la ronda. 5. Sí. En la ronda 5. El Leicester en penaltis. F en el chat. Y en Champions. Que nos hemos tenido que cargar. Al Liverpool. Al Inter. Y al PSG. O sea. Que cuidado. No ha sido un camino fácil. Y en la Premier League. Cuidado. Porque yo creo que lo hemos ganado. Seguro. 100%. Ahí está. O sea. Es que. Increíble chicos. Tercer título. Primera Premier League. Que ganamos. Con los jeques al mando. Tercer título. Y podría ser el cuarto. Esta maravillosa final. De Champions. Así que. Vamos a por ella. Vamos. A por esta gran final. En la cual. No va a poder estar. Gravenberge. Porque tiene roja. Yo me cago en todo. La verdad. De que no esté. Gravenberge. O sea. Me parece increíble. Que no pueda jugar Gravenberge esto. De hecho. Podríamos poner incluso a. A Wirtz. Voy a poner a Wirtz. Porque sí. Madre mía. No sé por qué. No me preguntéis por qué. Pero Coutinho. De verdad. O sea. Ha vuelto a ser el Coutinho del Liverpool. Y con 32 años. Ahí lo veis. 90 de media tú. 90 de media Coutinho. Pero bueno chicos. Vamos allá. Vamos a simular. Voy a poner. Voy a cambiar las situaciones. Porque si no. Se nos van a liar luego. Por si acaso. Vamos a poner. Bueno. No. Claro. Bueno. No sé que es peor. La verdad. Vamos a dejar. Esta que es toda blanca. Pero chicos. Allá vamos. Vamos a simular el partido viéndolo. Y en cuyo caso tengamos que entrar. Pues ya entraremos a partir del minuto 60. Vale chicos. Pero se viene finalísima. De la Champions. Puede ser nuestro cuarto título. Y el gran título. Para bueno. Rematar. Esta compra. De los jeques. Madre mía. El gol que me acaba de marcar. Diogo Jota tú. Por toda la maldita escuadra. Cuando tenía dos defensas delante. Vale. 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 Sein Maximan. Ahí está. El que lleva desde el principio. En este equipo. Ahí está. Nuestro. Nuestro crack. Sein Maximan. Vamos. Con el empate a uno. Vamos. Vamos Blaubic. Vamos Blaubic. Vamos ahí mi serbio. Dos a uno tú. Y sin tener que entrar. Vamos. Vamos. Pues chicos. Ahí está. Últimos segundos del partido. Últimos segundos del partido. Chicos. Somos campeones de Europa. Con el Newcastle. Con el Newcastle. Ahí está. Para esto. Para esto compró el Hegel Newcastle. Y nosotros lo hemos hecho posible. Como directores técnicos. Lo hemos hecho muy bien. Sin tener que fichar a Haaland. Sin tener que fichar a Mbappé. Sin tener que fichar a Kevin De Bruyne. Sin tener que fichar a Bruno Fernández. Sin tener que fichar a De Ligt. Sin tener que fichar a Van Dijk. Sin tener que fichar a ninguno de esos jugadores que se fichan siempre. Con estos. Con estos jugadores. Hemos tardado un poco más. Pero ahí está. Premier League. Carabao Cup. Europa League. Y ahora. La Champions. Señores. Nuestro cuarto título. Para acabar de remantar. Este pedazo de modo carrera express. Primer episodio. En este FIFA 22. Primer episodio del año. Con el Newcastle. Y primer episodio que terminamos. Por todo lo alto. Ganando. Esta Champions. Que va a levantar el bueno de Declan Rice. Y ahí está señores. Vámonos. Vamos Declan. Vamos Declan. Vamos Declan. Campeones de la Champions. Con el Newcastle. Vamos. Pues chicos. Hasta aquí. Este primer episodio. Del modo carrera express con el Newcastle. Vamos a terminar viendo. Pues las estadísticas de esta última temporada. En la cual. Pues oye. Ni tan mal. Rapiña. 27 goles. Empatado con Blaovic. Que ha acabado con 91 de media los dos. Sainz Maxima. 92 de media también. Con 26 goles. Ojo con Gravenberts. 91. Coutinho con 90. Me parece la mayor salvajada que he visto. Empezó con 83. Con 29 años. Y acabó con 33 con 90. O sea. No ha parado de subir de media. No sé. No sé. Hemos revivido a Coutinho. De repente aquí en el Newcastle. A ver si en la vida real pasa también. Wirtz. Que al final ha sido suplente. Pero oye. La verdad que ha jugado bastante. Y ha subido bastante de media también. Lascelles. Que lleva desde el principio con nosotros. Nos hemos quedado uno de los capitanes del Newcastle. Y ojo. Que Lascelles. Ha ganado la Champions. Con su creditismo Newcastle. También Declan Rice. 91 de media. Mbavu. Longstaff. Que también ha ganado la Champions con el equipo. Lenglet 89. Hemos revivido la carrera del Lenglet también. También. Wyndall. Ahí está. 90 de media. Ojo. Ahí está Morgan Marks. El canterano chetao. Que bueno. Ahí está. 80 de media. Madueke. Que también lo hemos fichado. Almirón. Bueno. Madueke. Ojo. 88 de media. El otro Longstaff. También. Ahí con 80 de media. Jamal Lewis. 82. Lindelof. Henderson. Ahí está. Con 89 de media también. Pedro Porro con 89. 88. Caleta acá. La verdad que el equipo es una chetada. Isaac Hayden. Que también se ha quedado del equipo. Del principio. Con 82 de media. Que también ha ganado la Champions. Y Keylorcito Navas. Que ya tiene 79 de media al pobre. Y que bueno. Pues ahí está. Chicos. Este ha sido nuestro once titular. Hemos hecho un modo carrera express. Con el Newcastle. Que espero que os haya gustado. Sin necesidad de tener que fichar a Haaland. Ni a Neymar. Ni a Mbappé. Ni a Messi. Lo típico que suele ser fichar. Pues sin necesidad de eso. Hemos montado un buen equipo. Un equipo que ha ido subiendo de media poco a poco. Hemos dado tiempo. Y pues ahí está chicos. Cuatro títulos hemos conseguido. Cuatro títulos. En cuatro temporadas. Dos de ellos muy importantes. Como son la Premier League. La Champions. La Europa League también. Y una Carabao. No está nada mal la verdad. Y nada. Espero que os haya gustado muchísimo. Si es así. Pues dejad un pedazo de like. Suscribiros al canal. Porque esta serie durará durante toda la temporada. Durante todo el año. De este modo carrera express. Ya sabéis que haremos un episodio por semana. Lo más seguro. Y si os ha gustado. Pues eso. Dejad un pedazo de like. Suscribiros estáis. Para no perderos el resto de episodios. Chicos. Nos vemos en siguientes vídeos. Adiós. ¡Suscríbete! 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 Gracias.